Muy buenas a todos familia y bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Call of Duty Mobile aquí en este nuestro canal Como estáis todos, espero que todos estéis genial Yo llevo 2 o 3 días con fibra como podéis ver y presenciar en pantalla Ya me estoy preparando para Halloween Espero no morirme y recuperarme bien pronto Pero esto no me va a prohibir traer nuevo vídeo aquí en el canal Y comentaros a todos que en el día de hoy os voy a traer todas las zonas tácticas y escondites estratégicos dentro del mapa Rai Ya sabéis que en todos los mapas hay algún que otro escondite oculto Que nos va a servir sobre todo para el porcentaje de victoria de la partida Y sobre todo un punto positivo para nuestro equipo Si ganamos la partida y sumamos esa experiencia y sobre todo vamos a ir avanzando el nivel y desbloqueando esas armas Pues ya os digo que tengo un montón de sitios ocultos dentro de todos los mapas Espero que sea muy apoyado este vídeo, este va a ser el primero con el mapa de Rai Y si es muy apoyado seguramente voy a traer de los demás mapas Dicho lo dicho también me gustaría deciros a toda la gente que está viendo este vídeo Que apoyéis este vídeo con un pedazo de like gratuitamente Y si no estáis suscritos al canal y os mola el contenido suscribiros y activar esa campanita Porque vamos trayendo todas las noticias fresquitas aquí en este nuestro canal Así que vamos a irnos directamente a la pantalla de Call of Duty Mobile Y os voy a enseñar todos los truquitos y todos los consejos de esa pantalla que se llama Rai De ese mapa llamado Rai, ¿vale? Todas las cositas que os digo más que nada es para intentar ayudaros a todos vosotros Y sobre todo esos lugares ocultos que os voy a enseñar el día de hoy Que están chulísimos y que os van a dar mejor dinámica a la hora de meterse en partida Y sobre todo de matar a los rivales, ¿vale? En este caso vamos a empezar la partida Antes de empezar la partida como sabemos siempre los dos equipos Uno empieza del lado derecho y el otro del lado izquierdo En este caso nos va a tocar a nosotros del lado derecho Y los demás saldrían desde el otro lado Estoy jugando yo contra yo mismo también, ¿eh? Tengo dos cuentas aquí, estoy jugando yo contra yo mismo Para que podáis ver todas las cosas y todos los consejos que os voy a dar en el día de hoy, ¿vale? Bueno, como vemos iba diciendo que salimos uno de cada lado, ¿vale? En este caso salimos por este lado Y lo que hace la gente que está muy mal hecho Nada más que salir en pantalla lo que hace se viene por aquí Se viene para acá, se viene para acá, se viene para acá, se viene para acá Y una vez que llega aquí, chicos, se pone aquí en medio ¿Y qué hace aquí? Se pone a disparar a los rivales En mi caso, muy mal ejemplo, chicos Muy mal ejemplo, no lo hagáis porque vais a poder matar a alguien Pero si os vienen dos o tres tíos, alguna que otra bala os va a llegar y os puede matar En mi caso, si venís al medio y tenéis, queréis tirar, queréis rankear hacia aquí delante Lo suyo es meterse aquí detrás de esta columna, ¿vale? Os metéis aquí detrás y ponéis, eh, y empezáis a disparar Pero cuando el rival pase por el pasillito, ¿vale? Cuando pase por el pasillito este Si está aquí detrás, no hagáis nada, chavales Porque se esconderá aquí detrás O se esconderá también ahí detrás, ¿vale? Es un dato muy importante, es un consejo que os doy sobre mi punto de vista Si podéis empezar y empezar la partida por otro lado, iros por otro lado, ¿vale? En este caso aquí, como sabéis, siempre sale una zona Siempre sale una zona cuando jugamos en el modo más popular de Call of Duty móvil Que es el dominio Siempre sale una zona Este es un buen escondite Nos agachamos por aquí y podremos tener al margen esta zona Y sobre todo esta otra zona por aquí, ¿vale? Y ahora sí que vamos a ir a por el primer sitio oculto que os traigo en el vídeo de hoy A ver si me deja la pantalla y no se me laguea Que se me ha quedado como lagueada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, vamos a ver, ahora se va a poner bien Vale, en este caso, este es otro sitio oculto A ver si me deja verlo Madre mía, que lag, me ha pegado ahora Vale, venimos por aquí Y este es otro sitio oculto que os quería enseñar el día de hoy No sé qué pasa hoy con el internet, me sabe mal Os escondemos aquí, por aquí también podremos ver aquí Aquí entre las matas, ¿vale? Vamos a hacer un matorral y podremos matar a los rivales Pero por aquí no suelen pasar mucho Suelen pasar por el otro lado del mapa, ¿vale? Y otro, el sitio oculto que os quería enseñar Mira, subimos en esta piedra Nos agachamos aquí mismo, chavales Y mírate esto Tenemos aquí para reventar estas dos zonas, ¿vale? Y si jugamos en el modo dominación Como sabéis, aquí abajo es donde se pone O se desactiva la bomba Y podremos intentar franquear O tener alguno bien visitado por aquí Tanto por aquí como por aquí En este caso saltaríamos Saltaríamos y dispararíamos Saltaríamos y dispararíamos Para darle incluso en esa zona, ¿vale? Pero si aún más Seguramente no lo sabíais Este lugar oculto mola muchísimo, ¿vale? Saltamos aquí encima Nos metimos encima de la pared Como vemos, vamos caminando encima de la pared Nos agachamos aquí, chicos Y mírate esto, ¿eh? Controlamos toda la zona a la perfección Tanto esta como esta Los que vengan de por aquí No nos van a ver Y cuando pasen por aquí delante Tendremos aquí Para poder reventarlos fácilmente Y sin ningún problemilla Avanzamos para adelante Tenemos esta zona controlada Y esta de aquí, mirad Es que es una pasada, ¿eh? Este es uno de los lugares ocultos Que hay en este mapa Seguramente muchos de vosotros No lo sabíais Por eso lo traigo aquí en el canal Y vamos a seguir avanzando, ¿vale? Ya os digo Esos son zonas importantes De manera que nos tengamos que proteger ¿Vale? En este caso Aquí no es nada Seguimos avanzando Muchas veces aquí también se pone También la zona de dominio por aquí O buscar y destruir Que también se pone por aquí Para poner la bomba Para desactivarla Esto sería otra pedazo De zona guapa, chicos En el sentido De que nos podemos esconder por aquí Y cuando vaya a venir Asomarnos un poquito Y paga Pegarle, ¿vale? Pegarle el bazocazo Ese bueno ahí, ¿vale? En este caso Eso es una zona buena Otra Que me mola muchísimo Es esta Porque tiene Pero agachado siempre Aquí agachado siempre Tenemos aquí Todo esto por aquí, ¿vale? Podemos controlar lo del coche Aquí abajo Podemos controlar esa zona por aquí Y Otra zona oculta Que la gente no suele utilizarla Y que funciona a perfección Es esta de aquí, tío Esta de aquí Es una verdadera pasada, ¿vale? Porque podemos Mirad Mirad todo el margen que tenemos, ¿vale? Podemos defender Todo esto de aquí Todo esto de aquí E incluso Toda la zona Esta de aquí Tan grande De este mapa, ¿vale? Donde está esa Esa torrecita Y podemos reventar aquí, ¿vale? Está muy buena esta zona Te pones con el franco por aquí Te agachas aquí Incluso No sé si te dejará tumbarte No te deja, ¿vale? Pero tenemos La zona súper controlada, ¿vale? Más que nada para dominio Y sobre todo para 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 la de la bombita ¿Vale? En este caso Otro sitio muy chulo Que la gente no sabe Es este de aquí Nos metemos aquí 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 detrás de esta piedra, ¿vale? Chavales Nos agachamos aquí Nos tiramos al suelo Y como vemos Tenemos esta zona controlada Los que vengan de aquí arriba Los que vengan de aquí arriba No nos van a ver, ¿vale? Si tú te pones bien metido aquí Entre el árbol y la pared Agachado No nos van a ver Y tú vas a poder hacer daño Mucho daño aquí, ¿vale? Muchísimo daño Vamos a seguir avanzando Otro punto de vista Y otra zona táctica Que funciona a la perfección Sería esta Esta sí que mola Esto sí que es un lugar ¿Veis? Nos metemos entre la piedra Y la pared, chicos Entre la piedra y la pared, ¿vale? Pegamos un salto Nos metemos en el huequecito, ¿vale? En ese pedazo de huequecito Y nos agachamos, ¿vale? Nos agachamos aquí Como vemos Tenemos esta piedra Que nos defiende Y podemos reventar A estos de aquí Y a los que salgan de esta casa Que no te van a ver Es un buen sitio Y además Los que salgan por la puerta Esto tampoco Nos van a poder ver Sin ningún problema Ya no nos va a ver Porque salen por la puerta Vendrán por aquí delante No sabrán que estás aquí Y tú aquí escondido Podrás pa, 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 pa Pa, 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 pa Y reventarlo a todos, ¿vale? Estas zonas me gustan mucho Sobre todo porque Hay mucha gente Que no las utiliza, ¿vale? Otra de ellas sería aquí En esta esquinita de aquí Uf, este escondite A mí sí hay que saltar, ¿vale? Aquí Otra es aquí En este escondite Podemos por aquí Está mucho más al margen De que te den Mucha gente viene por aquí Otro consejo que tenéis que hacer Si tenéis la bomba táctica La metéis la bomba táctica Metéis la bomba táctica aquí Y os ponéis a franquear, ¿vale? Pero siempre agachados, chicos Y enseñando un poquito, ¿vale? Si tenéis franco Engancháis y pum, 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 pum Reventáis, ¿vale? En este caso, genial Vale, vamos a seguir avanzando En más sitios ocultos En el gimnasio, ¿no? Solo vamos a hacer bices Y un poco de... De nada Seguimos avanzando Y aquí atrás También es un punto Muy chulo, ¿vale? Como vemos Aquí es donde reaparecen Los enemigos En nuestro caso Y hay mucha gente Que se queda al margen Por aquí atrás escondido, ¿vale? Se esconde aquí detrás del coche Y empieza a spamear por aquí Los que vienen del pasillo Ya digo que ahí en medio Como he dicho al principio del vídeo Ahí en medio es una locura Ir directamente por ahí, ¿vale? Pero aquí tienes Puedes controlar esa zona Y esa zona Por la del gimnasio Casi nadie suele venir Pero estas dos zonas Las vas a tener controladas a perfección Y si no sabéis cómo controlar Os venís hacia aquí atrás Que mucha gente no viene Y vemos lo que tenemos controlado Podemos controlar esto Nos venimos hacia acá Y podemos controlar esta zona, ¿vale? Tendremos estas dos zonas Más esta controlada Simplemente nos vamos avanzando Agachamos por aquí Miramos un poquito Miramos bien, bien Le pegamos cuatro tiros Y le matamos Vale Otro lugar oculto Dentro de esta fase Que se llama raid Es este de aquí Como vemos Esto está roto, tío Esto está roto Este cristalico Está roto por aquí, ¿vale? Podremos pasar por aquí Podremos pasar por aquí debajo Y meternos en esta zona, ¿vale? En esta zona Que nos va a venir a la perfección Nos agachamos por aquí Y vemos que podemos Contrar esa zona E incluso cuando vienen Desde... Cuando jugamos en dominación Que vienen de coger esa zona Por aquí Podremos reventarlo a todo Aquí debajo de la piscina Vale Otro sitio muy chulo Es aquí abajo Nos agachamos En esta piedra, ¿vale? Si salimos por aquí Podemos concentrar Tanto este lado ¿Vale? Porque por aquí No suelen venir nunca Este lado de aquí O este de aquí ¿Vale, chavales? Si salimos por esta zona Tenemos este lugar de aquí Y este de aquí concentrado ¿Vale? Y otro lugar oculto Que la gente no sabe Es este, ¿vale? Y que funciona a la perfección De verdad os lo digo, ¿eh? A ver si me deja subirme Me voy a subir por aquí Voy a subir por aquí ¡Epa! Saltamos en la piedra Como vemos Y luego lo que vamos a hacer Es saltar directamente Ahí, ahí Me he caído Me he caído Perdonadme A veces me fallan los deillos Joder ¿Quieres subirte, compi? Vale, salto demasiado antes Vamos a ver Vale Venga Vamos allá Ganito Que tú puedes Vamos allá Vale, saltamos aquí Y de repente Aquí, ¿vale? Nos metemos aquí Y nos agachamos Esta zona oculta También mola muchísimo ¿Vale? Porque tú estás aquí Apilonado E incluso, mirad esto Te metes aquí Y tienes toda esta zona cubierta Y todos los que salen de aquí No te van a ver aquí arriba Subido No te van a ver aquí arriba Subido No Claramente No te van a ver ahí subido ¿Vale? Otro sitio muy chulo Aquí en la piscina Lo que pasa es que la piscina Entra en la piscina Te agachas Pero es una caca Otro sitio muy chulo aquí ¿Vale? Nos metemos aquí atrás Y esperamos que pasen por aquí Si salimos de esta zona Esperamos que salgan los rivales por aquí Incluso los que salen por las caderas Aquí en esta zona Puede haber muchos sitios Para poder ocultarse Sin que te vean Dentro de la caseta esta También nos va a venir muy bien Tanto por aquí Como por esta parte Nos agachamos Siempre agachados, chicos ¿Vale? Porque así nos protege Lo que viene siendo la barra del bar ¿Vale? Nos viene a proteger esa barra del bar Vale Y en este caso Aquí también Hay muchísima gente Que hace lo mismo Entra por esta ventana Y suelen pasar siempre Por este pasillo Como hemos dicho al principio De la partida Si tú te ocultas Aquí directamente Te ocultas aquí O pones una bomba por aquí Te ocultas aquí directamente Mira, aquí detrás Aquí detrás de la matojo Uno por aquí Otro por aquí Los puedes reventar a tu Tú puedes apuntar aquí Cuando van subiendo Te lo vas cargando Incluso pasan por aquí ¿Vale? Por aquí debajo Pasan mucha gente Bueno, vamos a irnos a la pista Al campo de básquet Si no voy mal De baloncesto Y aquí es que la verdad No hay nada Para poder ocultarse Simplemente Creo que entrar en la casa Y ocultarse por aquí Yo creo que estos son Todos los lugares Que hay ocultos aquí en el mapa Toda la estrategia Y todos los consejos Que os he podido dar En el día de hoy La verdad es que Os va a funcionar a la perfección De verdad Utilizadlo de vez en cuando Porque os va a ir genial ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy Chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis que hoy He traído toda la zona Estrática y escondites Estratégicos Dentro de este mapa Para sumar puntitos Y sobre todo Para llevaros esas victorias Y bueno A ver si he muy apoyado Este vídeo Y os puedo seguir trayendo Vídeos como este Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Yenico ¡Woo!